¡Ey! 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 ¿Qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Samuel Pleker 29. Como habrán notado en el título y si no en la miniatura, así es gente. Seguimos, seguimos con lo que es el tema del Minecraft. Así es, el cuarto capítulo de esta pequeña serie que nos estamos aventando un ratito para despejarnos. Un juego nuevo. Pues bueno, seguimos con esto. Nos quedamos en el último capítulo que hicimos nuestra mesa, nuestra biblioteca, mejor dicho, para la mesa de encantamientos que aún nos falta. Cabe decir que ya bajé un poquito a lo que sería la capa de diamantes y nada. Estoy bien salado, gente. No encuentro nada, no encuentro ni un cacahuate. Y siento que eso va a ir para largo un poquito, al menos que encontremos por ahí una mina abandonada. Que es donde vamos a poder ver bastantes diamantes por fuera. Si no, pues hay que estar minando. Pues bueno, ya tengo por acá igual el pico de diamante. Voy consiguiendo la obsidiana poco a poco en lo que encuentro lava. No quiero perder mis niveles de experiencia. Espero que no pase. Y lo que ahorita vamos a hacer, gente, es una granjita de mobs. Así es, porque como les comentaba, necesito lo que sería el polvo de huesos. Y muchas cosas más que nos van a servir para un futuro. Y aparte, si no me equivoco, también nos va a dar un poco de experiencia. Así que sí o sí la necesitamos hacer. Y pues bueno, en este video vamos a empezar a crear una granja de mobs. Yo la voy a crear por acá, gente. La verdad aquí no sé si llega a ocupar esta parte de aquí. Tal vez ponga algunos cofres. O no lo sé. Posiblemente aquí ocupe como para el área de las pociones. Porque es lo que después sigue casi casi de hacer todo esto. Así que voy a arrancar de lo que sería este cuadro. Vamos a dejar dos espacios. Arrancaríamos por acá y vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Son siete huecos. Ok, muy bien. Y de largo vamos a dejar igual dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Ok, catorce menos dos. Así es, son dos. Siete por doce. Ok, ok. Sería la mitad de doce. Cuatro y cuatro. Dejaríamos cuatro de un lado y cuatro del otro. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí arrancaría. Y de siete, gente. Ahí está el problema. Lo más seguro es que deje yo dos. Ok, esos dos ya los dejamos por ahí. Y yo creo que lo más seguro es que va a quedar como por acá, gente. Vamos a empezar a hacer la granjita de mobs. Vamos a ocupar lo que sería. Dos, tres, cuatro. Muy bien. Y de aquí son dos. Del pasillo. Así que vamos a colocar por acá esto, gente. Vamos a arrancar a ver qué tal nos sale. Si no, ya ni modo. Ahí luego lo cuadraremos. Vamos a ocupar lo que sería este cofrecito de acá. De ahí vamos a ocupar lo que serían unas tolvas. Que se las vamos a poner por acá. Muy bien. De aquí otra tolva y otra tolva. Estas tolvas tienen que ir conectadas para que vaya todo directo a este cofre de aquí, gente. Entonces, chequenlo que todo esté bien conectado. Después de eso, encima de las tolvas vamos a colocar nosotros lo que serían estas... Estas... ¿Cómo se van? Se me olvidó. Estas losas, gente. Vamos a poder colocar estas losas. Ahí lo tenemos. Ya que tengamos estas losas, pues bueno, empieza lo bueno. Empieza lo sabroso y lo estresante al mismo tiempo, gente. Vamos a subir uno, dos y tres bloques, gente. Por acá. Y vamos a empezar a rodearla. Así es. Vamos a poner dos por ahí. Otros dos por acá. Y así vamos a darle vuelta, gente. A todo, a todo, a todo, a todo, a todo, a todo. Vamos a darle vueltecita. Ahí lo tenemos. Y ya después, si queremos, quitamos esta parte de acá. Que no nos sirve para nadita, gente. Así es lo que nosotros necesitamos, requerimos y debemos de hacer. Podemos quitar el tema de las esquinas para que aquí podamos poner antorchitas, gente. Y eso nos sirva para que no nos generen monstruos por la parte de aquí. Así que vamos a poner eso por ahí. De ahí, gente, pues bueno, empieza la construcción para lo que sería la parte de arriba. Así es, gente. Empezamos la construcción y arrancaremos subiendo 21 bloquecitos. Así es. Así que sería uno, dos, tres. Voy a ir tres en tres, gente, porque ocupo subirlas todas, gente. Porque si no me voy a caer y me voy a morir y vamos a perder toda la experiencia. Así que llevamos tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Ahí vamos poco a poco, gente. Y con esto ya subiríamos la altura necesaria, requerida que nosotros ocupamos. De ahí, gente. Vámonos ocho bloques. Así es. Uno, dos, tres. Y se nos acabó. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, gente. Y en el último vamos a poner esto de por acá, que nos servirá después. Ahorita van a ver. Muy bien, muy bien, muy bien, muy, pero que muy, muy bien. Vamos a poner todo esto por acá para que sea bien esteticón. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en estas otras tres laterales, gente. Exactamente lo mismo. Y pues, bueno, gente. Ya que tenemos todas las esquinas, ahora toca poner lo que sería uno por acá, otro por acá. Y otro más por la parte de aquí, gente. Así es. Y ahora subimos dos bloquecitos más. Y esto nos servirá para poder conectar estas paredes. Así es, gente. Vamos a poder aquí nosotros expandir. Ahí está. Y empezaremos a colocar las paredes y así ir cerrando la granjita poco a poco. Eso lo vamos a hacer con todas estas. Así que vamos a darle. Y pues, bueno, gente. Como verán, ya tenemos todos estos cuartitos por aquí cerraditos. Y ya, ya poco a poco, gente. Yo creo que ya tenemos el 50% de la granjita. Y eso es un avance gigante. Lo que me da miedo, gente, es que ya se me hizo noche. Y para los que saben del Minecraft, pues, bueno, hay unos pájaros que luego salen por acá. Y que te empiezan a hacer la vida de cuadritos. Y no quiero que pase, gente. No quiero que suceda. Pero, bueno, la vida es un riesgo hasta en los juegos. Vamos a empezar, gente. Ahora tocaría cerrar. Así es. Vamos a colocar piso en todo esto. Vamos a unir cada una de las esquinas. Vamos a rellenar para poder después seguir con los demás pasos. Y, pues, bueno, gente. Ya tenemos la plataforma. Como ven, ya está todo conectado. Ya lo tenemos por acá. Hasta ahorita ningún incidente. Todo marcha bien. Que es lo que más me interesaba. Que no pasara nada. Ya tenemos, se puede decir, casi casi el 50%, el 70% de lo que sería la estructura. Ahora vamos a colocar por aquí lo que serían estas escotillas de roble. Las vamos a poner en la parte de acá, gente. Van a quedar de esta manera. A ver, déjenme las coloco bien. Ahí está. Muy bien. Van a quedar de esta forma para que se puedan... Ah, que la canción. Es que estoy todo meco, gente. Va a quedar de esta manera. A ver, déjenme quito esta pala. Esta otra que nosotros no estamos ocupando tierra. Para que sabran de esta forma, gente. Vamos a colocarla sobre todo esto. Vamos a tapar lo que sería esta X que tenemos aquí. Y ahorita van a ver qué más procede. De mientras, vamos a poner todas estas de aquí, gente. Poco a poco. Uy, ya perdimos una. Ya perdimos una porque... Bueno, al menos que bajemos. Ahorita bajamos por esa de ahí. Pero vamos a colocar todas estas, gente. Para poder seguir avanzando con lo que sería nuestra granjita de maps. Lo siguiente, gente. Es que les recomiendo colocar lo que sería un pequeño cuadradito por acá. Vamos a ponerlo así de esta manera. Y vamos a colocar estos dos barrilitos de agua. Uno en cada esquina. Y esto es para poder tener agua infinita. Vamos a poner en lo que sería esta parte de aquí, gente. Vamos a colocar agua. Vamos a colocar en esta otra esquina agua. Y como ven, las corrientes van para acá. Y esa piedrita, pues bueno, se fue. Se marchó. Se escapó. Ya dijo adiós. Eso va a servir para que aquí aparezcan zombies, gente. Y en toda esta parte vayan cayendo por acá. Porque van a pensar que esto de aquí es piso. Y pues obviamente no es piso. Van a caer el agua y de ahí se van a ir hasta abajo, gente. Hasta allá abajo. Y ahí es donde vamos a poder conseguir experiencia. Entre otras cositas más que nos van a servir poco a poco. Esto del agua, gente, lo van a hacer en cada una de las líneas. Van a abrir todas las trampillas, gente. Y en estas esquinas van a colocar lo que sería el aguífera. Y pues bueno, gente. Ya colocamos todo eso. Ya abrimos las trampillas por acá. Lo siguiente, gente. Ay, como me harta que no hayamos tenido todas, todas las trampillas, gente. Pero bueno, así pasa cuando sucede. Lo siguiente es seguir con el tema de la construcción. Así es, gente. Vamos a seguir con el tema de la construcción. Para intentar ya acabar todo esto de aquí. Antes de que nos caiga la noche. Lo siguiente es subir dos bloquecitos más. Y de ahí vamos a rodear toda, toda la estructura. Y pues bueno, gente. Ya que tenemos rodeado todo esto. Lo siguiente, pues sería el hecho de, pues, cerrarlo. Lamentablemente. Ay, nos faltan trampillas, gente. Y también me di cuenta que nos faltan antorchas. Así que vamos por esas cositas de allá. No les quiero hacer un corte porque, pues bueno. A todos nos puede pasar, gente. Y para poder bajar, sé que muchos quieren saber cómo puedo bajar, plequer. Me voy a morir, me voy a matar. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, para bajar es fácil y sencillo. Lo pueden hacer desde acá, gente. La verdad, sin ningún problema lo podrían hacer desde algún punto. No sé, por ejemplo aquí. Y vamos a poner un cubito de agua. Vamos a esperar a que el agua baje hasta, 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 hasta el piso. Vamos a ver cuántas nos faltan. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Por cinco cochinaditas vamos a bajar. Pero ni modo. Y de ahí, pues, bajaríamos, gente. Así de fácil y de sencillo. Sin causarnos daño. Lo puse lejos, pues, para que no, no me vaya a dañar mis cultivos. Como ven, ya están apareciendo monstruos, gente. Ya tenemos monstruos por todos lados. Y, pues, bueno. Poco a poco los vamos a ir eliminando. Ahí está. Porque esos monstruos, obviamente, no nos ayudan para nada, gente. No nos ayuda para nada. Así que, vámonos a lo que sería la parte de acá. Me lo voy a intentar llevar a ver si puedo. Me voy a ir por la parte de los arbolitos. Es lo bueno de tener nuestra granja de arbolitos. Aquí se van quemando poco a poco. Yo voy brincando hasta llegar a la mesa de crafteo y a los cofres. Donde, pues, obviamente, tenemos todas nuestras cosas. Aquí estamos, gente. Esperemos que no venga ningún creeper. Porque eso es de ahí como muelen. Vamos a matarlos para tener un poquito más de experiencia. Vamos a la parte de acá, gente. Recordemos que necesitamos lo que sería la Maderyuski. Vamos a craftear. Vamos a colocar por acá. Necesitamos tablones. Muy bien. Vamos a llevarnos 8. Ahora, vamos a llevarnos 12, 14, por si las dudas. También necesitamos lo que es el apartado de los palillos. Así es, gente. Creo que por aquí tenía un poquito de más palitos. Bueno, nada más tenemos uno. También es la gran cosa. Y antorchas, gente. ¿Por qué razón? Pues, bueno, para que no nos esté pasando lo que está sucediendo. Que nos están spawneando monstruos, gente. Vamos a colocar antorchas. Y si no me equivoco, ya sería todo lo que necesitamos para poder continuar con esto de acá. Ahora, lo más seguro, gente, es que me los lleve a los monstruos. Voy a intentar llevármelos de aquí porque no quiero monstruos aquí en mi base, gente. La verdad, no quiero monstruos. Me ha costado bastante. Y para ser exactos, no quiero creepers, gente. No quiero creepers. No quiero ningún mendigo creeper. Puede haber cualquier cosa. Puede haber zombies. Quieren hasta esqueletos, gente. Pero no quiero creepers en mi base. Así que vamos a empezar. Por ahí tuvimos un problema de multijugador. Si no me equivoco, es tema de la conexión de internet. Creo que el creeper se quedó por ahí. Y si no, pues se perdió, ¿verdad? Lo que sí es que espero no caerme. Ok, muy bien. Y voy a colocar, gente, se me está laggeando muchísimo el juego. Quizá por los zombies. Voy a colocar aquí unas cuantas antorchas. No viene ningún creeper porque, ay, cómo fastidian esos monstruos, gente. Cómo fastidian. Vamos a colocar por acá. Vamos a empezar a echarnos a estos vatos. Vamos a romper lo que sería esto de acá. Muy, pero que muy bien. Y por ahí anda un zombie pedorrito. Aquí está, miren. Y creo que andaba un creeper también, gente. Si no es que ya se fue. Espero que se hayan ido. Porque la verdad caen mal esos. Caen mal. Y voy a colocar antorchas de mientras hacia lo loco. Para que no se estén generando monstruos, gente. Porque no quiero monstruos por acá, la verdad. Yo creo que ahí está bien iluminado. No creo que aparezcan más de estas porquerías. Vamos a iluminar otro poquito más. Otro poquito más por acá. Yo creo que con eso, gente. Con eso lo armamos. Así que vámonos para ahí arriba. Antes de que se nos venga la noche. Y valga que eso todo otra vez. Vámonos para allá. Para subir, pues por lo mismo, gente. Por esta pequeña agua que nos vemos por acá. Nos enfilamos bien, bien, bien. Que no nos jale. Y subimos, subimos. Ahí está. Ahí subimos, gente. Vámonos para acá. A ver si la atinamos. Ahí está. Claro que está. Y ya le atinamos, gente. Nos llevamos el cubo de agua. Porque lo vamos a ocupar ahorita para bajar. Nos colocamos el tema de trampillas. Espero que no nos spawneen ningún monstruo, ¿verdad? Vamos a colocar esto por acá para poder pasar. Y vamos a poner las trampillas que nos faltaron. Listo, gente. Ahora sí, ya las tenemos colocadas. Ya no nos sirven tanto drama para eso. Pero bueno, así es como les tiene que quedar esta parte de acá. Lo siguiente es hacer el techo. Yo el techo me voy a subir, gente. Porque puede ser que nos salgan monstruos, gente. Ya que hay una gran basecita por acá. Y la verdad no quiero estar ahorita batallando. No quiero estar peleando con los monstruos. Así que mejor lo hacemos de esta parte. Espero que no me spawneen ningún esqueleto. Porque sería una joda, gente. Sería una joda. Vamos a darle, gente. Lo que sigue acá es techar toda esta área. Así que vamos a techarla. Bueno, gente. Ya acabamos de techar toda la estructura. Ahora lo que seguiría es colocarle antorches acá arriba para que no spawneen monstruos. Hay que tener muchísimo cuidado. Yo se lo recomiendo. No dar la espalda porque puede que aparezca un zombie. Y bye, bye a todo esto. Así que lo voy a intentar hacer lo más simétrico posible. Pero ustedes pueden antorchar como se les dé la regalada gana. Lo que sería toda esta zona de aquí. Y pues bueno, gente. Como ven, ya tenemos todo esto antorchado. Por lo que ya no nos van a aparecer monstruos por aquí. La granja ya estaría terminada, gente. Ya la teníamos full. Ya la tenemos acabada. Lo siguiente pues es bajarnos de por acá. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ocupar lo que sería el agüita. Vamos a agarrar un baldecito. Vamos a bajar por acá sin matarnos, ¿verdad? Ahí está. Y colocaríamos... ¡No! ¡Pero ponte, estúpido balde de agua! Pues bueno, gente. Nos morimos de una forma tan tonta. No puede ser, gente. No puede ser. No puede ser, gente. No puede ser. Y pa' colmo hay un estúpido arquer aquí. Me está tocando las... Ya saben qué. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Deja de estar fastidiando. Vete por ahí. Y dale. Dale. Está bien araña. Deja de estar moliendo. Órale, todos. Y como ven, ya está funcionando, gente. ¡Ya está funcionando! Ya está funcionando la granjita. Pues la mejora que hay que hacer es esto. Que no estén saliendo los ítems. Y para eso, colocamos las trampillas por acá. Y como ven, las cerramos. Aquí la regamos. Vamos a quitar esta trampilla de por acá. Que la pusimos mal. Ahí está. Y la cerramos. Y de esta manera, pues bueno, no se van a estar saliendo nuestros ítems. Como ven, los monstruos caen de una y se mueren solitos. Pueden subir esta base de aquí un poquito más arriba. Y con eso editarían que se mueran. Carían con muy poca vida. Y ya ustedes solamente los rematarían. Eso para conseguir experiencia. Otra forma más para poder conseguir XP. Vamos a colocar esto por acá. A ver, ciérrate. Ahí está. Y el cofre abre. Como ven, ahora sí no se sale ningún ítem. Todos caen a lo que serían las tolvas. Y de las tolvas se irían al cofre. Y como ven, ya tenemos bastante pólvora. Ya tenemos huesitos por acá. Nos van a caer también lo que son los ojos de araña. Tenemos telarañas. Y todo esto nos va a servir más que nada los huesos. Para poder realizar más rápido el crecimiento del trigo. Y lo demás para hacer pósimas, gente. Así es. Poquito a poco vamos a ir produciendo más vacas. Como ven, ya las podemos volver a alimentar. Y así sucesivamente. ¿Dónde está la otra? Por acá. Listo. Ahí está. Y podemos hacer crecer rápido las crías. Para poder tener más y más vaquitas. Lo que sigue es irnos a dormir. Y yo creo que ahorita ya les finalizó el video. Le hacemos las últimas mejoras. Para que quede bien, bien, bien. Y les sirva de guía. Para poder hacer también ustedes su propia granjita de mats. Vamos a pasar la noche, gente. Despertamos. Claro que sí, como no. Y las mejoras que hay que hacer. Pues en primeras colocar un montón de antorchas, gente. Porque los monstruos andan potentes. Así que necesitamos antorchas. Y para hacer antorchas necesitamos palitos. Así es. Ahí está. Vamos a colocar esto por acá. Y vamos a hacer todas las antorchas. De un mínimo. Vamos a hacer un stack, gente. Vamos a hacer un stack. Ahí lo tenemos. Y lo demás creo que ya lo tenemos por acá. Que sería el tema de la piedra. Y las antorchas. Es lo que nos hace falta. Así que vamos a cerrar esto de por acá, gente. Más que nada para que, pues bueno, estén tranquilos. No se estén preocupando por nada. Colocaríamos lo que sería todo esto de por acá. Yo creo que voy a dejar el tema de las trampillas abiertas. Al menos a mí me gusta cómo es que se ve. Que se vean las trampillas por ahí. Y si cae algún monstruo vivo, pues bueno, solo abrirían la trampilla y le pegan. Lo que vamos a hacer solo es esto de por acá. Vamos a cerrarlo para que se vea igual un poquito más estético. Ahí está. Vamos a colocar este otro por acá. Vamos a colocar esto para que tapen las tolvas. Ahí está. Muy bien. Perfect, perfect, perfect. Y aquí quedaría el cofre. De ahí vamos a colocar antorchas ya más bonillas. Más estéticas. Ya no tan cutres como las que teníamos por acá. Ok, muy bien. Vamos a colocar otra más por acá. Vamos a quitar esta de aquí. Excellent, excellent y excellent. Vamos a quitar lo que serían estas antorchas que colocamos por la parte de acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Y como ven, gente. Aquí tenemos ya nuestra granja de monstruos. Ahí lo tienen. Así es como se hace. Y de esa manera es como funciona. Poco a poco van cayendo y vamos consiguiendo bastantes, bastantes cositas interesantes que nos van a servir para poder progresar en el juego. Pues bueno, gente, yo creo que esto ha sido todo. Aquí les finalizo el video. Lo más seguro es que en el otro video, gente, ya vayamos por lo que es el diamante para poder hacer nuestra mesa de encantamientos. Voy a intentar hacer las más vacas posibles e intentarlas reproducir para poder después, pues, llevarlas una mejor vida, gente. Y conseguir la experiencia y hacer nuestro primer encantamiento, ya sea en un pico, que es lo que más me interesa, hacer el primer encantamiento. Y mientras, gente, esto ha sido todo. Espero les haya gustado este videíto. Recuerda que si fue así, no olvides dejarme un buen likeazo, que eso me ayudaría un montón. Compártelo con tus amigos para que también se informen de todo lo nuevo que se venga en el canal. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo video al canal. Yo me despido, mi gente. Yo soy Pleker. Nos vemos en un próximo video. Bye.